Así es my friend, comienza la fiesta, en For The City Network tengo el mejor show del multiverso preparado my friend Aquí está preparado el mejor show, en For The City Network tengo preparado para ti el mejor show de la historia my friend Empieza en directo una vez más, el mejor show my friend, en For The City Network Tengo partidos de ese go que verás a continuación, que gracias a mi, a esta carita, vas a ver es For The Spoon, de hecho es en One directo Algunos dicen que soy... el dios egizzo Soy... la verdad es que soy un buen dios, soy un buen dios Nos vemos en For The City, soy For The Spoon, el rey dios Captain Varian, valiente valerian, For The Spoon The Season One Carlos del Cerro M Carlos, sí, el original, soy uno, eh Yo no tengo clones, ni copias, yo solo soy uno, soy único, un ser único e inigualable Tengo muchos imitadores, muchos intentos de suplantadores Por todo el mundo, y por toda la región, y por todo el país, pero... Yo soy un ser único Yo no tengo representante, ni manager, ni hostia Yo solo, todo lo que digo, soy únicamente yo, y nadie dice nada en mi nombre Tú solo, soy un boxer con una lima de calor, y cinco minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Me piro a fumar la ganja, hijos de puta! ¡Me piro a fumar la ganja, bastardos! Preduccionistas estilizadores de mierda Asquerosos, babosos, come mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y c help la behind behind blue behind side side to let to let you nice i am nice hello hello my friend do i go here oops